Alcalá entrega los Hércules 2020 a cinco trayectorias ejemplares. La comunidad de la Sagrada Familia de Burdeos, Diego Rey, Casa Montañés, propietarios del Hotel Palacio de la Veracruz y José Sánchez fueron los galardonados. La segunda parte de la legislatura verá el desarrollo de los principales proyectos del Gobierno. La cercanía y el desbloqueo de proyectos enquistados definen los dos primeros años de mandato. Etnosur 2021 traerá las músicas del mundo a Alcalá a través de la cultura andaluza. La Mari de Chambao, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, Califato 3x4 y un amplio abanico de actividades de circo, talleres, foro, cine y narraciones forman parte del cartel de este año. El Centro de Estudios Andaluces presenta en Alcalá su última investigación sobre la juventud. En Capuchino se ha dado a conocer los resultados de una encuesta formulada a 1.522 jóvenes. que, entre otros aspectos, resalta que la pandemia perjudica la situación laboral de la juventud andaluza, pero refuerza su red familiar. Presentada la programación de juventud para el verano alcalaino, ocio, deporte, cine, talleres, baile y prácticas en la naturaleza, llegarán al casco y las aldeas. Esta semana el Área de Obras y Servicios ha continuado con las labores de limpieza y desbroce por distintos puntos del municipio y finalizado las obras del PFEA en La Rábita. El Ayuntamiento visita la empresa Agritex. Ubicada en el políono El Chaparral, desde 1998 se dedica a la fabricación de tejido agrícola. Presentados los libros ganadores del Premio Arcipreste de Ita de Poesía. El acto culminó con un concierto de la Coral Alfonso XI y sirvió para renovar el convenio de colaboración con Caja Rural de Jaén, que patrocina la publicación de los poemarios ganadores. Recepción al Club de Tenis de Mesa por su ascenso. El Ayuntamiento ha apoyado también la celebración del Día de la Bicicleta en Mures.